Buenas tardes, mi nombre es Erika Lorenzo. Hace seis años tuve un accidente en el cual iba yo con mi niño de siete años agarrando de la mano y yo tenía siete meses de embarazo. Tuvimos un accidente donde nos atropellaron a los dos, desafortunadamente él falleció, pero en el transcurso que iba a la ambulancia le pedí mucho a la Virgen de Guadalupe que salvara a mi niño porque no sentía que se movía en mi vientre. Afortunadamente mi niño, él vive, se llama Yurgen Tadeo. Gracias a la Virgencita de Guadalupe por hacerme ese milagro que hoy en día disfruto con mi niño.